A ella no le gusta, reggaeton a ella le gusta como canta la santa Maravillosamente la pista se adapta, con señas, rápido me capta Llega el chamaquito, el chiquito, el que por cierto no tiene mucho bonito Pero la carta se bloquea en cambio canto, no venga a tirarme que yo estoy curado de parte Ella brinca y salta, tranquila, ella sabe quien soy Si me llama, ponte ready, ella brinca y salta, tranquila Ella sabe quien soy, si me llama, junta y ready Si te toca lo tuyo pa' hoy Vígame pa' que la pases bien, pa' que la, pa' que la pases bien добígame pa' que la pases bien Divígame pa' que la pases bien, pa' que la, pa' que la pases bien Vígame pa' que la pases bien, pa' que la, pa' que la pases bien You know, the boys looking good for the ladies When I pass by and my new man say it no es fast Que hace falta un masaje, first class, primera clase son mis pasajes Vete conmigo pa' que vea lo que traje, sensual y alabar salvaje Vuelve mami, recorre tu equipaje, que de nuevo nos vamos que viaja Si un demora quitarte el traje, que alguna vez se siente el paisaje Ahora deshazte equipaje, bienvenida a una nueva misión Y buscame pa' que la pases bien, pa' que la pases bien Acércate pa' que la pases bien, pa' que la pases bien Y buscame pa' que la pases bien, pa' que la pases bien Acércate pa' que la pases bien, pa' que la pases bien Ella brinca y salta, tranquila, ella sabe quien soy Si me llama, punto y ready, que te toca la tuya pa' ahora Gracias por ver el video.